¿Pellazo? ¿Tiene el hecho de llazo de ahí por ahí? Sí. ¿Cuál es el caso? ¿Qué pasó? ¿Me arrechazó allá? La iglesia. ¿En la iglesia? Sí. Ok. ¿Quién lo hizo? Hermanas. ¿Ella perdonó? Sí. Ok, sí perdonó. Que sí que ya estaba allá. ¿Cuánto hemos tenido un terreno ahí? ¿Tienes un alcorral web? ¿Tú eres jefe? No. ¿Tienes un jefe? No. ¿Saya independiente? Sí. ¿Tienes un alcorral web? ¿En tu reino ahí? No. ¿Estás solo ahí? Sí. ¿De cuánto estás en el terreno? ¿De cuánto? ¿De cuánto estás en el terreno? ¿De cuánto? ¿De cuánto estás en el terreno? Poco. ¿Pasa poco? ¿Días o qué? ¿Meses? Dos años. Dos años. Ok. ¿Tú tomas el hecho de algún daño? No. ¿No? Ok. ¿Qué te quería decir? Sí. Ok. ¿Qué fue esto? Para que no te apague a Dios. Espéritu. Como el libro. Bueno. Para siempre. No es libre. No es libre. No es libre. No es libre. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Bien. Mucho mejor. Sí, a otros en las iglesias no. No. Mucho rechazo. Sí. Hay gente que no le gusta. Envido al plazo. Gracias. Gracias. Gracias.